Os voy a contar cómo fue el día de ayer. Me desperté y lo primero que hice es coger a Wendy. Y era bastante pronto porque venían de nuevo los trabajadores a terminar lo del conducto del aire. El caso es que en el único sitio donde podíamos quedarnos es en el balcón. Y como era prontito y yo no tenía nada que hacer en teoría, pues mami hizo como una especie de camita y yo me tumbé para echarme una horita. Luego se tumbó Wendy conmigo y era muy gracioso. Luego ya llegó la hora, me empecé a peinar esos pelos de loca que traía. Me intenté poner como sprays para ver si arreglaba semejante peláncanos. Así que definitivamente sí lo pude arreglar y ya me puse a vestir con bikini porque me estrenaba en la piscina. Por cierto, mirad la marca de la mano de la posición que traía durmiendo. Me puse este conjuntito y yo no sé de llevar bañadores, pero ahora que todavía no hace tanta, tanta calor, pues ya va bien. Luego me puse crema solar en spray en la cara porque tengo la típica que se restrega con la mano y tal, pero compré en spray porque he visto que es como mejor para aplicar para la cara. Bueno, en fin, sobre todo cuando llevas makeup y eso. Me puse chaquetita y unas converse para disimular un poquito el outfit que traía que parecía como de calle normal. Nos dirigimos a la piscina, pasamos por el Lidl a comprar comidita. Y por cierto, algo que yo no sabía es que piscinas de la Comunidad de Madrid, si tienes el carnet joven, tu entrada es gratis. Anda que no tenía que aprovechar yo eso. Así que llegamos y la verdad es que no éramos muchas personas. Y eso es genial de esta época. Bueno, de estas fechas. Llegamos como para allá de las 2 y nos fuimos como a las 8. A mí me dio tiempo hasta dormir. Había tan poquita gente que se estaba tan a gusto. Me hice algunas fotos, vídeos. Y bueno, aprendí a coger a mi hermanita así, de los pies que parece una animadora. Yo recuerdo cómo lo hacían de pequeña. La verdad es que le gustaba. Eso es lo importante. Luego nos fuimos al coche, que ya se había acabado la sesión de la piscina. Bueno, como habíamos ido con la amiga de mi mami, le invitamos para que fuera a nuestra casa para completar el día. Mientras estaban cargando los cochecitos y todo eso, yo estuve jugando con Wendy como si estuviéramos conduciendo y tal. Y se reía. Vamos, tan solo le podéis ver la cara de la felicidad. Por todo cuando le decía el sonido de la bocina. Una vez ya montadas, nos dirigimos a casita. Y lo mejor de todo, que ya se notaban signos de moreno. No, no me voy a mentir. No era moreno, era quemado. La misión era quemarme las piernas, pero no hasta ese punto. Como os pensaba que el sol todavía no quemaba tanto, pero picaba, oye, que no veáis. No sé si veis atrás, un bebé que no es Wendy. Resulta que ayer teníamos dos bebés en casa más graciosos, porque uno de ellos era el hijo de amiga de mi mami. Mirad qué graciosa. Dos bebés juntos. Si es que siempre he soñado tener dos bebés a la vez. En plan, no sé, la imagen es muy graciosa. Mi hermana es tan petarda que como es cuatro meses más mayor, pues intenta coger la cara y es más espabilada. Y me hace mucha gracia porque hay que controlarla, porque ella todavía no ha midido la fuerza. Todos juntos nos sentamos a cenar. Obviamente, pasta. Ya sabéis que yo adoro la pasta. Y luego mi mami se fue a acompañar, amiga de mi mami. Yo me quedé con Wendy. La verdad es que estaba tan cansadita y llorando. Al principio con el móvil era fácil de entretenerla, pero luego no había manera mirarla. Así es que se estaba rascando los ojitos de lo cansada que estaba. Así que nada, en cuanto llegó mi mami, se durmió en cuestión de tres minutos.